Bien señores y estamos aquí en Almuerzo de Negocios en esta entrevista de primera mano agradeciendo como siempre a nuestros amigos de Altiz por el auspicio de todas nuestras entrevistas y mira de verdad que para nosotros es un inmenso placer recibir a personas muy queridas por nosotros a marcas que vienen haciendo una labor tremenda en la República Dominicana durante décadas y es nada más y nada menos que a la Asociación La Nacional ya que tenemos a Claudia Espinal, Vicepresidenta de Negocios de la Asociación y tenemos a nuestra querida Yesenia Tapia que es Gerente de Mercadeo para la Asociación La Nacional y vienen a hablarnos de una exquisita iniciativa y lo que me gusta de la iniciativa es el timing que llega con relación a todo este tema del sector de la construcción. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenas tardes. Bienvenidas aquí a esta acogedora cabina de 89.3. Vamos a hablar un poco de esta iniciativa que me comentaban fuera del aire. Voy a dejar que ustedes mismos presenten de qué se trata y ahí vamos a desarrollar todo este tema. Sí, bueno, comentarles que recientemente hemos lanzado una iniciativa llamada Construyendo Juntos que va enfocada directamente a nuestro segmento Construcción. Nosotros a través de nuestros 50 años de trayectoria hemos estado muy enfocados al segmento Construcción y al préstamo hipotecario. ¿Y qué hicimos este año en nuestros nuevos 50? Dijimos, bueno, vamos a agrupar iniciativas que hemos venido trabajando y enfocarlas en un concepto que se llama Construyendo Juntos. Construyendo Juntos. Ahí creamos una sinergia tanto con el constructor, el adquiriente, que es el que toma el préstamo hipotecario, y nuestra fiduciaria la nacional, por lo cual se crea una sinergia muy interesante. Excelente. Claudia, específicamente, ¿cuáles han sido los pilares que ustedes han concebido para esta iniciativa? Si tal como dijiste a un inicio, el timing es bastante oportuno. Entendemos que el sector construcción necesita, pues, apoyo y que pueda ser dinamizado. Y quienes dinamizan, pues, la construcción es el desarrollador y el que va a comprar en el proyecto. Y ellos mismos nos dijeron qué esperaban, qué necesitaban, qué querían, qué apoyo esperaban de la nacional. El constructor, todos sabemos que el tiempo es dinero. Sí. Días sin avanzar su obra, día que se retrasa la entrega, y eso impacta, pues, toda la proyección financiera que tiene el proyecto. Por supuesto. Entonces, nosotros diseñamos, pues, un programa para preaprobar en tiempos récord esos interinos, y que ya él sepa con antelación, si cuenta o no, con todo lo que necesita, pues, para ese apoyo económico. Esa preaprobación también, él mismo nos decía, necesitamos acompañamiento, necesitamos apoyo, y robustecimos el equipo de construcción. Actualmente contamos con un equipo especializado para construcción. No solamente con la parte del oficial, el gerente, que lo acompaña en ese proceso. Nosotros tenemos un ingeniero que está dentro de la nacional y que apoya al ingeniero. Esos numeritos, como digo yo, cuando hay que cuadrarlos, esas cubicaciones, ese ingeniero apoya, va, y es totalmente gratuito. Muy bien. Y eso ayuda bastante a que si el proyecto, pues, necesita, pues, un reenfoque, podamos hacerlo de forma oportuna. De eso se trata. Tal vez, no cambiar la meta, sino la forma en que lo estás haciendo en el momento adecuado. De cara al adquiriente, pues, también nosotros tenemos un foco muy puntual en el bajo costo. Sí. Y en estos momentos, el bajo costo, cuando tenemos las tasas que han sufrido mucha volatilidad, requiere, pues, estabilidad. Y requiere saber el adquiriente si ese cliente que él está adquiriendo hoy en el tiempo, pues, va a poder ser viable para ese crédito. Entonces, realizamos una iniciativa que se llama Tu Iniciales, Tu Casa, enfocado para proyectos que están estructurados bajo la sombría del fideicomiso. ¿Y qué dice esa iniciativa? Todo tu historial de pago y todo lo que tú has aportado en ese proceso, nosotros lo vamos a tomar en cuenta para tu capacidad de pago. O sea, usted tiene su crédito hipotecario aprobado. Si usted tiene un historial de crédito, ¿verdad? Sí. Viable. Y si usted ha aportado secuencialmente a ese fideicomiso. Porque muchos de los adquirientes de bajo costo son informales. Y tienen los ingresos, pero no tienen cómo evidenciarlos. Exactamente. Y ahí se complica un poquito para ellos ser sujetos de crédito. Sí. Entonces, ahí quisimos, pues, apoyar esta parte. Otro punto importantísimo que también apoya el bajo costo es que creamos una cuenta de agro programada puntualmente para apoyar el programa Vivienda Familia Feliz. Que viene, pues, a apoyar esas familias de tener su techo propio, mejorar su calidad de vida. Y eso es un sueño de todo ser humano. Sí. Poder tener un techo para él y sus hijos y el futuro que tengan ellos. Entonces, esta cuenta ya apoya a orientarlos en el tiempo. O sea, si tú quieres una casa o un inmueble de X cantidad, tú necesitas aportar mensualmente tanto. Y vamos con ellos acompañándolos en ese caminar de tener ese hábito de pago y que cuando venga el momento ya estén listos para que su inicial esté en esa cuenta. Eso viene acompañado con charlas de educación financiera, con orientación, porque creemos fielmente en la nacional de que el tema de bancarizar inicia por la educación. No es solamente dar una cuenta, es enseñarla, usarla y que realmente sean entes, pues, financieros, activos en el tiempo. Yesenia, ¿se seguirán intensificando como parte colateral de todo este plan lo que es la participación de ustedes en la parte de ferias, con la presencia de asesoría, de oficiales? O sea, ¿van a ser más agresivos en esta parte? Sí, totalmente. De hecho, nosotros estamos manejando dentro de Construyendo Juntos dos modalidades. Tenemos una que es ferias hipotecarias, que te pudiéramos decir que al mes participamos en algunas seis, cinco, dependiendo del proyecto. Y tenemos otra que iniciamos el año pasado, pero gustó tanto que la hemos integrado en esta iniciativa, que se llama De Gira Pa' Tu Casa. ¿Qué pasa? Aparte de que estamos ofreciendo tasas, estabilidad con plazos fijos, educación financiera y ayudándolos a crear ese fondo inicial, llevamos un tráiler al proyecto directamente para que la gente no tenga ni que salir ni coger lucha y ahí se hace la aprobación, la entrega y todo. O sea que es bastante dinámico. Hemos pensado en todas las facilidades, agruparlas en el concepto Construyendo Juntos y también tenemos una facilidad que es apoyándonos en nuestra página web que tenemos una sección con un buscador que el interesado puede por zona decir, bueno, yo quiero en el este, yo quiero comprar en el norte, yo quiero en la ciudad. Y ahí tenemos agrupados todos los proyectos por zona y con solo dar un clic, decir me interesa, puede ser contactado. O sea que yo creo que lo estamos poniendo, como dice nuestro slogan, donde todo es más fácil, muy fácil. Mencionando una marca y utilizando esta herramienta tecnológica es una especie como de Google Maps que ustedes tienen. Exactamente. Que ahí ustedes detallan lo que son los proyectos que ustedes tienen en carpeta, como un mapa. Y es una manera también de apoyar al constructor en la venta de la unidad, porque ponemos todos nuestros medios de comunicación a la mano del constructor con su proyecto. Y hay una comunicación constante con nuestra base de clientes potenciales y reales y podemos mandarle e-mail. O sea, dependiendo de lo que le interese, hay una sinergia muy interesante. O sea que... En el sentido de esa agresividad que ustedes exhiben, ¿cuáles serían los pasos que debe hacer un desarrollador, un constructor para lograr estar en ese mapa, y ser apoyado por la nacional? Sí, nosotros, como te dije en un inicio, tenemos un equipo especializado. Y de hecho está por zona. Y lo primero es participar en esa pequeña comunidad. Nosotros tenemos una comunidad de constructores y esos constructores se acercan a nosotros. O sea, los nuevos se acercan a esa comunidad. Se acercan a esa comunidad. Digo comunidad porque es un grupo que hacemos todas las iniciativas que ha comentado Yesenia y que ha comentado. Se nos acercan y nosotros, pues, iniciamos la sinergia. Recordar también que dentro de todo eso que hemos conversado está la fiduciaria y la nacional. Sí. Que ahí hay un círculo virtuoso, maravilloso, en todo este proceso de construcción. Y estando la fiduciaria siendo parte de nosotros, pues, todo eso fluye súper rápido. Ok. Que quizás en otras experiencias es un poquito más complicado la fiduciaria por un lado, la institución que te está apoyando por otro, quien está dando el hipotecario por otro. La idea es que todo esté unido. Y sea un solo proceso. Que al final el que está comprando tenga, pues, su respuesta rápido y el constructor o desarrollador tenga ese desembolso rápido que es, como hablamos en un inicio, dinero para él. Rápido más o menos tiene un estándar de tantas horas, tantos días. Tienen alguna base que diga, mira, es tan rápido como 72 horas y tú tienes la respuesta. Por ejemplo, sería así. Sí, mira, la verdad que el interino, si hablamos del interino, el interino es una estructuración bien compleja. O sea, es una estructuración, pero el que ya sabe, tú le entregas sus requisitos y tienes su carpeta lista. Y en cinco días ya ese constructor sabe. Ah, ok. Mira, esto está preaprobado. Si falta algo, está sujeto a la primera cubicación, a estos puntos, porque sabemos que hay que llegar a un punto de equilibrio, un sinnúmero de cosas que podemos decir, tú cuentas con esto, al momento de la cubicación, este es el escenario que tiene que haber. Ok. Entonces, ahí empezamos pues el apoyo con el ingeniero y todo ese proceso, pero en cinco días el constructor sabe si cuenta o no con eso, o cómo cuenta con eso. Excelente. En cuanto al adquiriente también, esas ferias que le comentó Yesenia, eso son ahí mismo. Eso es llevarle la nacional a su proyecto. Ahí llevamos el desembolso, la tasación express. O sea, que ahí mismo el tasador, como está con nosotros, puede decir, esto es tanto, ta, 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 ta. Y la ventaja también de este tipo de proyectos, la mayoría es que son muy similares y son modelos muy fijos y ya el tasador puede proyectar. Este modelo cuesta tanto, este tanto, este tanto, y ya nosotros estamos preparados para esa necesidad. O sea, que el cliente puede llegar hoy y salir con su préstamo preaprobado del proyecto. Esa es la idea. Maravilloso. Me encanta todo lo que escucho porque con, y me quiero devolver un poco a lo que decía con relación a la parte del timing. Esto, todo esto le genera mucha confianza al constructor y le genera mucha confianza también a quien está adquiriendo y genera un ambiente de dinamismo y de apoyo y de asesoría a todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuáles serían ya los pasos que ustedes, sobre todo la pregunta es para nuestros oyentes del interior del país que siempre tienen como un comportamiento un poquito más, menos agresivo que el de Santo Domingo. ¿Cuáles serían los pasos para formar parte de todo esto? Bueno, ya para el préstamo hipotecario pueden, por ejemplo, seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí pueden enterarse de manera puntual de las ferias, dónde estamos, condiciones especiales de cada feria y el que sabe lo que va a comprar, bueno, visitar una de nuestras 54 sucursales que están distribuidas en todo el territorio nacional y no hay excusa y seguimos abriendo porque llegamos recientemente a Baní y no hay excusa porque nosotros tenemos sucursales con horario extendido, abierto día feriado hasta las 9 de la noche. Y verdad que no tiene que ser cliente para acercarse porque también existe esa presunción de que no, es que yo nunca he tenido nada en la nacional y como yo no soy cliente a mí no me van a apretar. No tiene que ser cliente, ¿verdad? Sí, realmente la mayoría de las personas que entran a nuestra institución por el hipotecario no son clientes porque es su primer crédito grande, o sea, y nosotros queremos ser parte de ese momento, es el momento más especial financieramente que tiene una persona cuando compra su primera casa. Sí. De ahí vienen otros momentos aspiracionales, pero ese es como el gol de una familia y nosotros lo hemos visto con todas las interacciones que tenemos con nuestros clientes. O sea, ellos recuerdan muy bien ese gran momento y nosotros pues lo que queremos es acompañarlos, siendo clientes o que quieran ser nuevos clientes de nosotros. Una pregunta que me viene y no me puedo ir, no puedo abandonar la entrevista, pero en el tema negocios comerciales, hablamos de vivienda, ¿se podría también locales comerciales? O sea, mi primer local para yo tener mi emprendimiento. Claro que sí. De hecho, nosotros tenemos una línea comercial y PYME que es especializada para todo eso y nuestra fortaleza está en ese apoyo para, ya no quiero estar pagando alquiler, quiero comprar mi local, nosotros pues también los apoyamos. Excelente. Nosotros apoyamos todo lo que tenga que ver, dinamizar pues esta economía y apoyar a las personas, los PYMEs y los comercios y constructores y desarrolladores. Bien. Yesenia, han venido ocurriendo con el paso del tiempo la modernización, sabemos lo que es la parte de lo que ha significado el turismo para la República Dominicana y se están construyendo edificios que son totalmente Airbnb. ¿Cuál es el trato que tiene la nacional con relación a esto que es una construcción, son apartamentos, necesitan un apoyo financiero? ¿Cómo ustedes están manejando esta nueva realidad y este nuevo tipo de construcción? Bueno, como decía Claudia, para los interinos, como estamos enfocados prácticamente a este segmento de manera, bueno, es como que no descansamos, siempre tratamos de crear, eso entra dentro de las mismas facilidades porque ya sería el destino de la construcción, pero se lleva el proceso completo. Y algo importante, que por lo menos en estos últimos cuatro años ha habido un cambio importante. Uno, la presencia de la diáspora en la adquisición, en los proyectos, más del 50% del adquiriente es Dominicana ausente. Mira qué dato. Eso es importantísimo, pero eso a veces nos confundimos. Es Dominicana ausente, pero no es que tú estás apoyando a uno que nunca se va a vivir ahí, no, tú estás apoyando a que su familia que vive aquí, en condiciones precarias, tenga un techo decente, y para cuando él venga de visita a esa familia, también tenga ese techo. También hay otra parte que ahí venía el punto. Dentro de esos proyectos bajo costo, en lugares que ustedes y yo no nos imaginamos, la mitad es para R&B. Cuando tú te sientas con el constructor y elaboras pues, y te sientas a hablar cuál es el target, diáspora, R&B, y una parte por supuesto para locales, pero ahí está la mayoría. Mira eso. Excelente. Así que vamos, Yesenia, a hacer un llamado, tanto a constructores como al público en general, a que se suman a esta iniciativa. Es así. Gracias por la oportunidad. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a SOCLA Nacional, y también en nuestra página web, asociacionalnacional.com.do, porque es el medio directo de que puedan enterarse de todo. También agradecerles y agradecerles habernos invitado y no sé si Claudia quiere agregar algo más. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que esta nueva etapa, como dijo Yesenia, de la nacional, viene muy de la mano de hacer las cosas juntos con nuestros clientes. pero juntos no es solamente es precio. Juntos apoyándote, asesorándote, acompañándote y haciéndote las cosas más fáciles. Y de verdad, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ustedes son como el coaching financiero de ahora en adelante. Exactamente. Me encanta, me encanta, porque es un involucramiento dentro de un momento muy especial que se encuentra el área de construcción en la República Dominicana, y se necesita eso, o sea, hacer cosas diferentes, que se sienta la confianza, que se sienta que hay una mano amiga con todo este soporte. Así que gracias a Claudia Espinal, vicepresidenta de negocios de Asociación La Nacional, y agradecer a nuestra querida Yesenia Tapia, gerente de Mercadeo, que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a agradecer también al TIS, el auspicio de esta entrevista. Vamos a una pausa comercial y al retorno venimos con una portada de negocios.